Voy a hablarle a usted de mi dolor de muela, sí señor, de la canija de mi suena Dice así que mi suena es, lo llamo Nongo, que mi suena es Lo llamo Nongo, mi suena es, lo llamo Nongo, que mi suena es Lo llamo Nongo, compadre Ok, chamangos y chamangas, ahora sí todos aquellos que no quieran a su suela Con la mano arriba, a la cuenta de tres una bulli y pa'arriba, a la cuenta de tres una bulli y pa'arriba Mi suena es, lo llamo Nongo, que mi suena es Lo llamo Nongo, que mi suena es Lo llamo en la uruja, compadre Lo llamo en la uruja, compadre Lo llamo en la uruja, compadre DJ Alan Rosales DJ Checo Fit Tribal